Nuestra compañera Paola Farías volvió a subir una foto acompañada con el apuesto cantante del grupo Teoría Q, Juan Carlos Lainez. El cantante también subió la foto a su red social Instagram. Sus seguidores no tardaron en comentar la fotografía. ¿Será que Paola está dándose una nueva oportunidad para volver a creer en los hombres? Estás en mi cabeza, te dan todas horas. No sé cómo explicarte, no me vean vueltas, no me desconfías.